Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y no se porque en todos los videos, aunque dure meses sin subir un video Vuelvo y digo lo mismo, bienvenidos a un nuevo video para el canal No se porque siempre digo lo mismo Pero bueno, gracias a Dios ya estamos aquí Vamos a retomar el canal dos meses como les dije Dos meses como lo dije en este video Y vamos a parar la temporada de Chichigua Aunque sean por dos meses, ¿verdad? Hasta que llegue la temporada otra vez Que comience la fiebre Que comience otra vez la fiebre Entonces, nada, así lo vamos a hacer Pero estamos aquí ya nuevamente en el canal Todos los sábados van a ver videos en el canal como antes Todos los sábados En el video de hoy, como ven ahí abajo en el título Vamos a hacer lo que es el cajón La tengo por aquí, la réplica, como pueden ver Ven, esta es la réplica La réplica, ahí te prendo en el rajado Porque es solo una réplica Él la hizo, yo le dije que la hiciera Para yo verla, para yo aprender a cómo hacerla Así que en el video de hoy Oh my god Les voy a enseñar a cómo hacerla Pero como les explico, ya yo sé cómo hacerla Solamente hay que hacer Tres triángulos Coger tres pendones O tres lados Y así le podemos decir Tres triángulos Tres pendones Para que unan los triángulos Y unir todas las partes Y las caletas Que son estas de aquí Las alas Estas de aquí Se unen Se conforman por cuatro pendones Dos de este lado Y dos de este lado Y yo estoy sudando My god Entonces chicos Vamos hoy a enseñarles A cómo hacer El cajón Y Empezamos Estos son ya Los pendones Que nos quedan Vamos a usarlos No nos quedan tantos Solo como diez Y que vamos a usar Estos diez pendones Que nos quedan Para hacer El cajón de arena Yo en realidad No lo sé hacer Del todo O no lo sabía Hacer del todo Bueno este va a ser El primero Que yo voy a hacer Con mi propia mano Desde cero Este es el primero Y creo que me va a quedar bien Vamos a usar Estos pendones Que están aquí Vamos a utilizar El modelo Que Que Silvestre Nos enseñó Para poderlo Hacerlo bien Recordarles Que mientras más gordos En los pendones Muchísimo mejor Porque los cajones Cogen muchísima fuerza No sé de dónde La saca Pero cogen Muchísima Música Música Y bueno chicos Aquí ya tenemos Todas las piezas Todas las partes Para poder crear Nuestro cajón Verdad Y este va a ser Un poquito grande Sí Es probable Que se cierre Cuando lo estemos volando Pero sí Es un poco grande Bien Aquí tenemos 16 Pedazos De Aquí tenemos 16 pedazos De pendones Aquí hay 9 Para los triángulos Cagarlos De los triángulos Y 4 Para el centro De los triángulos De los triángulos De los triángulos Gracias por ver el video. Y ya aquí tenemos los tres triángulos. Sí, sí, sí. Los tres triángulos. Aquí están. El siguiente paso es poner los tres triángulos así. Bueno, vamos a ponerlo por aquí abajo. Vamos a ponerlo así abajo porque se les salga un poco. Y este lo vamos a poner así mismo por encima para que él lo jale para abajo como él sabe bajar. Sí, sí, sí. Seguimos a hacer lo mismo, tija. Seguimos a hacer lo mismo. Quieres lo mismo. Ya me... Quieres lo mismo. Esto es grande, esto es grande Se va a ser, se va a ser el nombre del mundo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahí está nuestro, nuestro cuerpo de nuestro cajón hecho Miren chicos, es un cajón súper grande Siempre que es muy grande Son cuatro pendones Aquí está, cuatro pendones Aquí está, cuatro pendones Aquí está, cuatro pendones Aquí está, cuatro pendones Y aquí ya tenemos las dos aletas del cajón Vean que grandes son las abuelas Ahora vamos a regarlas al cajón Y aquí está, cuatro pendones Ya tenemos la primera aleta conectada Esto es algo sumamente grande Miren, miren qué aleta Oigan, les digo que esto se va a romper cuando vaya a volar Porque miren qué grande Bien chicos, ya tenemos nuestro cajón Súper cajón, totalmente terminado Pero miren qué grande Es súper grande Es una ave Ya está terminado Como ven aquí Oh my god Está súper grande Está súper grande Eso lo digo En el próximo video Lo vamos a borrar Bueno, lo he estado pensando Y voy a ponerle De este tape azul Le voy a poner en todas las esquinas Para que se haga un poquito más fuerte Porque puede que se salga Algo me dice que se pueden salir los pendones Así que Brum Ahora sí Ya lo tenemos Ya lo tenemos Totalmente hecho El cuadro Aquí está nuestro cuadro De El primer cajón que he hecho Creo que me salió bien Es súper grande ¿Qué es lo que? Mira que está ahí abajo Yo pucho Pucho ¿Esa es chihuahua? Claro loco Loco pero ¿Tú estás cobrando ya? Pregúntale Pregúntale a los viúas Eh Yo saco el vino loco 140 mil 130 mil Ya pucho Dale gente Fue todo por el video Espero que les haya gustado muchísimo Despido este video Con el pucho Allá abajo Allá Muchas gracias por el apoyo Así es Amén Comenten ahí mi gente De qué les gustaría que sea el próximo video Dale mucho like al video Compártelo con sus amigos Y nos vemos En el próximo video Chao Chau 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 ¡Gracias!